Soy feliz, hoy es por ti Una rosa floreció en mi jardín Soy feliz, hoy es por ti Una luz iluminó mi corazón Soy feliz, hoy es por ti Y quisiera, amigo, contarte mis penas Pero prefiero verte sonreír Soy feliz, hoy es por ti Una rosa floreció en mi jardín Estoy feliz, hoy es por ti Es un amanecer en mi vivir Estoy feliz, hoy es por ti Y quisiera, amigo, contarte mis penas Pero prefiero verte sonreír Estoy feliz, hoy es por ti 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 Estoy feliz, hoy es por ti